La valoración es la piedra angular de toda la atención del paciente, tanto para el paciente traumatizado como para el paciente que está críticamente enfermo. La valoración es el fundamento sobre el cual se basan todas las decisiones del manejo y del traslado. Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad que hace parte de esta plataforma de aprendizaje la cual lleva por título Aprendamos de atención prehospitalaria. Esperamos que este video sea de su agrado, hablaremos en él acerca de la evaluación y el manejo correcto del paciente con trauma. Siempre que a nosotros nos preguntan sobre qué es primeros auxilios, a nuestra mente llega a colocar el primer apósito, inmovilizar la primera fractura, colocar el primer vendaje, reanimación cardiopulmonar y se nos viene un sinfín de procedimientos que en verdad se llevan a cabo cuando un paciente está enfermo o es víctima de un trauma. Pero a mí me gusta definirlo como ese conjunto de medidas y procedimientos que se le brindan a una persona víctima de accidente o trauma pero que se presta fuera de un hospital. Así que para poder prestar primeros auxilios o atención prehospitalaria debemos tener como mínimo unos fundamentos básicos y que a la vez deben ser sólidos para que cuando entreguemos esta atención a nuestros pacientes tengamos la certeza de que estamos brindando una ayuda correcta. Muchas personas en un acto de buena fe quieren ayudar y terminan empeorando las lesiones que tienen las víctimas porque tal vez hacen un mal procedimiento, porque tal vez no conocen las medidas que se deben llevar a cabo. Por esa razón vamos a considerar los aspectos más destacados y principales sobre bien si lo quiere llamar primeros auxilios o atención prehospitalaria. Estaremos hablando un poquito acerca de lo que es el período dorado, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es establecimiento de prioridades a la hora de atender a una persona y también vamos a hablar un poquito acerca de la revisión primaria. Esta va a ser la primera parte de nuestro video. Lo primero que debemos resaltar es que las principales preocupaciones a las que se enfrenta un proveedor de atención prehospitalaria o una persona que presta o que brinda primeros auxilios tiene que ver con la necesidad de que los sistemas respiratorios circulatorios y neurológicos deben estar funcionando perfectamente, ya que de ello depende pues en su mayoría el funcionamiento del organismo. El doctor R. Adam Scholle, médico estadounidense, desarrolló el concepto de la obra dorada que conocimos o que se nos enseñó hace muchos años atrás, en el que consideraba que el tiempo en el que ocurría, el tiempo en el que se presentaba la situación hasta que el paciente era entregado al hospital, era supremamente vital. En la actualidad ya no hablamos de la hora dorada porque entendemos de que no todas las personas tienen la posibilidad de ser aceptadas o llevadas a un centro hospitalario durante el transcurso de una hora, sino que hablamos del periodo dorado porque incluso algunas personas pueden ser entregadas a un centro hospitalario receptor mucho antes de una hora, entonces podemos decir que ese concepto cambia porque algunas personas no pueden acceder antes de esa hora, tardan mucho más, pero otras pueden ser aceptadas mucho antes de una hora. Por esa razón en la actualidad entonces lo conocemos como el periodo dorado. El doctor R. Adams Coley consideraba de que si la hemorragia no se controlaba lo antes posible, si la hemorragia estaba descontrolada al punto de que se alteraba la oxigenación, que era producto de una buena perfusión, entonces las posibilidades de sobrevida de una persona tendían a disminuir. Así que él consideraba de que con tener un sangrado a tiempo, entregar lo antes posible a una persona que se encontraba críticamente lesionada era fundamental. Por esa razón desarrolló ese concepto de la hora dorada que hoy día conocemos como el periodo dorado. Debemos tener presente también de que en la actualidad contamos con sistemas de emergencias que pueden brindar este tipo de ayuda y que pueden llevar a una persona víctima de un accidente o trauma a una unidad receptora y que durante este transcurso de tiempo pues debe recibir la mejor atención posible. Porque probablemente de ello dependa el desenlace favorable o el desenlace fatal que puede experimentar una persona. Por esa razón entonces hablamos del establecimiento de prioridades. Cuando prestamos primeros auxilios, cuando evaluamos de primera medida a una víctima, debemos establecer prioridades, ya que cuando seguimos una secuencia de pasos, pues la mayoría de nuestros pacientes pueden llegar a feliz término. La primera prioridad que quiero resaltar nos involucra a todos, tanto al proveedor de atención prehospitalaria como también a la persona que recibe la ayuda. Y se trata de la seguridad, la seguridad tanto del proveedor como del paciente. Es importante garantizar que cuando atendemos a una persona, el escenario en el que nos estamos desenvolviendo debe ser confiable, debe ser seguro, debe contar con unas normas mínimas de seguridad para poder acceder al paciente. Siempre en prehospitalaria se nos enseña de que es importante de que nuestra seguridad esté garantizada porque de ello también depende la forma, tanto correcta como la forma en la que podemos ayudar a una persona. Por esa razón, esa es la primera prioridad. Nunca entramos a un escenario donde la seguridad no está garantizada. Porque si nos vemos involucrados como proveedores de atención prehospitalaria ante el peligro, es muy factible de que no vamos a lograr ayudar a las víctimas que queremos ayudar. Porque si nos vemos comprometidos ante una situación de inseguridad, pues probablemente nos vamos a convertir también en una víctima más. Por esa razón, siempre debemos garantizar la seguridad. ¿Cómo podemos garantizar la seguridad, por ejemplo, del proveedor de atención prehospitalaria? Cuando utilizamos nuestros elementos de protección personal de forma correcta, cuando utilizamos nuestras monogafas, cuando utilizamos el tapabocas, cuando utilizamos los guantes que nos sirven como barrera, obviamente, ante fluidos corporales y demás sustancias que pueden generarnos un riesgo químico. Así que, al utilizar los elementos de protección personal, pues estamos garantizando nuestra seguridad propia como proveedores de atención prehospitalaria. ¿Cómo podemos, por ejemplo, proteger la integridad de nuestro paciente? Pues colocando una cinta de balizaje que indique que ese perímetro es seguro y que a ese perímetro, pues no se puede acceder hasta que la persona no esté estabilizada si es que se trata de un accidente de tránsito o si es que evaluamos o atendemos a una persona en vía pública. Es factible que nos podamos enfrentar a un riesgo como el tráfico, como el orden público, como tal vez la caída de un poste de luz, la caída de un árbol si es que se trata de una tormenta, ¿ok? Entonces, esos aspectos siempre deben estar resueltos a la hora de atender a una persona. Obviamente, entendemos de que cuando prestamos atención prehospitalaria, corremos unos riesgos. La segunda prioridad que quiero mencionar tiene que ver con escenarios en donde hay multitud de lesionados. Y la segunda prioridad importante es tratar de seleccionar la mayor cantidad de víctimas posibles para ser atendidos. Para ello, utilizamos un sistema que es el sistema de triaje, el cual traduce proceso de selección y categorización de víctimas con el fin de atender a las víctimas que obviamente estén mucho más graves, pero que obviamente el grado de sus lesiones sean compatibles con la vida. Allí definimos si la persona tiene una lesión tan grave que es incompatible con la vida y obviamente dar una clasificación diferente para poder dar prioridad a las que sí tienen probabilidades de sobrevivir. Entonces, la segunda prioridad es categorizar a aquellas personas que pueden recibir ayuda y que sus lesiones son compatibles con la vida. Y eso lo hacemos para garantizar la mayor cantidad de vidas. Suena muy cruel a veces decir que seleccionamos a las personas y que algunas personas tienen una clasificación desfavorable, pero realmente cuando atendemos eventos en el que están involucrados multitud de lesionados, debe ser de esta forma porque de lo contrario se nos pueden perder muchas vidas. Cuando hacemos este proceso de categorización y de selección, lo hacemos en un acto de buena fe o con el fin de lograr salvar la mayor cantidad de vidas. Así que este es el segundo aspecto, esta es la segunda prioridad. Definir si nuestro evento involucra multitud de lesionados para poder seleccionar y atender a los que en su mayoría necesitan la ayuda, pero recuérdenlo siempre, los que son compatibles con la vida. Y la tercera prioridad es cuando atendemos a eventos en donde están involucrados solo uno o dos personas, no es multitud de lesionados, sin embargo, el grado de lesiones de estas personas pues pueden llegar a comprometer una extremidad. En el punto anterior, tratábamos siempre de salvar la mayor cantidad de vidas porque entendíamos de que las lesiones eran potencialmente mortales y que en su mayoría pues todos estaban expuestos a perder la vida. En el punto número 3, perdón, la prioridad es establecer, bueno, inicialmente si la persona tiene lesiones potencialmente mortales, pero a la vez evaluamos que el grado de las lesiones que presentan estas víctimas pues no comprometan sus extremidades. Para luego pasar ahora sí a lo que es una revisión primaria, una revisión un poco más minuciosa, pero mucho más individualizada.